Es cierto que antes de empezar la temporada sabemos que era difícil tener tres visitas sin un solo partido local, más que este equipo no había ganado de visita y hoy con estas dos victorias el equipo va tomando confianza, va tomando tranquilidad y van mejorando, hemos mejorado mucho desde el partido de Sur Hidalgo hasta el sábado, así que ahí vamos, todavía falta muchísimo camino pero siempre es bueno empezar así. Una semana de descanso y luego viene Basalones Negros, partido complicado. Sí, estamos a tratar de hacer un buen partido en Pachuca que nos sirva para mantener el ritmo, para no lo perdamos y después queremos ir a un descanso en nuestro partido, creo que el equipo ha ido mejorando muchísimo en el orden, en los complementos dentro del campo y si hay un detalle que a lo mejor nos falta es tener más tranquilidad a la hora de definición pero mientras el equipo está quedando las opciones que está quedando por partido también eso te deja tranquilo. ¿Por el descanso en la liga estarás utilizando algunos elementos titulares en el de Copa ante el equipo de Pachuca? Yo creo que a las, creo que es el partido en Pachuca a las seis, a esa hora vas a ver cuantos van a jugar de la liga. Te voy a repetir que no queremos perder el ritmo, pero también creo que me va a servir para ver jóvenes que nos van a ayudar con los minutos en la liga, así que va a ser un partido que vamos a plantar con la idea de ganar. Sin duda que han sido importantes los tres triunfos de manera consecutiva con Luis de Joaquín, pero preocupa el hecho que sean por la mínima diferencia, eso de alguna manera que tiene pues algo inquieto. No, inquieto si ocupado en que tenemos que tener más tranquilidad, por ejemplo con Cruz Azul y Algo generamos una sola de gol y la metimos, contra Lobos creamos seis, metimos una, contra el mismo Pachuca creamos varias que se nos la metimos, contra Altamira creamos varias y no estamos teniendo esa tranquilidad, pero igual ganar 1-0, ganar 2-0, ganar 2-1, ganar 3-2, 4-3, cada tres puntos nada más, así que nosotros en la tabla vamos muy bien y nos falta por supuesto ocuparnos más en ese sistema, en ese dato y estaremos trabajando más en estos días para que el jugador también tenga tranquilidad. Puedo repetirte, no me preocupo porque estamos quedando situaciones de gol, me ocupa que mis jugadores tengan la tranquilidad que las van a meter en cualquier momento.